Y Noticias RCN obtuvo un exclusivo de los videos de seguridad de la registraduría en los que aparecen los agentes de la DIJIN que se llevaron los discos duros con el censo electoral, un archivo con identidades y datos personales de 31 millones de colombianos. Los investigadores sacaron los equipos de la entidad y regresaron con el segundo de los discos. Cuatro días después llevaban la orden de un fiscal que investiga fraude electoral en Valle del Cauca. Exclusivo RCN. El jueves 9 de agosto a las 10 y 10 de la mañana dos investigadores de la DIJIN ingresaron a la Registraduría Nacional con esta orden de un fiscal de Cali. La misión, ubicar un computador presuntamente relacionado con el caso de fraude en las elecciones de Valle del Cauca. A las 12 y 51 del día los policías en traje de civil ingresaron a la oficina de censo electoral y empezó la diligencia judicial. A las 12 y 46 de la noche ya del viernes 10 de agosto los investigadores según funcionarios de la registraduría argumentaron que debían llevarse dos discos duros debido a problemas técnicos. En la minuta de seguridad de la registraduría reportaron la salida de las memorias sustraídas. Se refería era al censo electoral del Valle del Cauca. ¿De cuánto? Aproximadamente 3 millones de personas. ¿Y cuántos se llevaron? Más de 30 millones, alrededor de 30 millones. En los discos duros, según la registraduría, estaba el censo electoral, direcciones y huellas de 31 millones de colombianos. También datos personales de los integrantes de la fuerza pública. Para nosotros se copió primero que todo una información que goza de reserva legal. Pero los discos duros permanecieron por fuera de la registraduría casi dos días hasta el domingo 12 de agosto a las 8 y 56 de la noche. La orden judicial establecía tres días para su ejecución, diligencia que se debería haber culminado el domingo a las 10 de la mañana. Esa noche los policías estuvieron otras tres horas en las oficinas del censo electoral reinstalando los discos duros. Pero una de las memorias fue retirada de nuevo por supuestas fallas. Y el lunes, precisamente, se les vuelve a reiterar que no se va a recibir el disco duro. El pasado viernes, el director de la Dijín informó que las diligencias terminaron. Se realizan bajo los parámetros de la ley. La registraduría reportó al despacho del fiscal y del vicefiscal sobre los nuevos hechos revelados en estos videos de seguridad.